Sí, Evangelio de hoy, sábado, primero, sábado, enero 12 del 2019, el bautismo del Señor. Primera lectura, lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña quebrantada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubará, ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra. Hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, ya ve, fiel a mí, designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado, y te he constituido alianza de tu pueblo, luz de las naciones. Para que hablas los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 29. El Señor bendice a su pueblo con paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria y el poder del Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado en su templo un grito unánime. Gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Segunda lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Hechos 10 del 34 al 38. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia. Sea de la nación que fuere, él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo. Aleluya, 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 aleluya. El Evangelio de hoy, Lucas 3, 15 al 16 y 21 al 22. El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Juan Pablo, en aquel tiempo, en aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías. Juan lo sacó de duda, diciendo, diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua. Pero ya viene otro atrás más poderoso que yo, a quien no merezco desatar de las correas de las sandalias. Él los bautizará con espíritu y fuego. Sucedió que entre la gente que bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras este oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía, tú eres mi hijo predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es bien importante entender que aún hay 2019 o 18 años que ha pasado desde que nuestro Señor Jesucristo dio su vida y derramó su sangre por nosotros. Que al empezar su evangelio, a predicar el evangelio Jesucristo, fue bautizado en el Jordán por Juan, así como dice el evangelio. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, es todavía contradictorio para muchos decir, es necesario o no es necesario el bautismo de los niños y qué significa. Para muchos no podemos entender si se debe o no se debe de recibir el bautismo entre los niños. Por eso es necesario que entendamos la Biblia, qué es lo que nos habla la Biblia y qué es lo que nos describe la Biblia. Y vamos para mostrarles por ahí. Aquí, en el primer capítulo, Mateo 3, 5 al 7, nos podemos dar cuenta, que dice que cuando Juan estaba predicando, estaba bautizando en el Jordán, dice, en aquel tiempo, 3, 5, acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda región alrededor del Jordán y confesando sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Entonces, confesaban sus pecados, ¿sí?, para recibir el bautismo. Pero cuando vino, vio que muchos de los fariseos y de los seduceos acudían para que los bautizaran, les decía, amada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Aquí hay una pregunta, y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿cómo es posible que aún los fariseos y los seduceos creyeran en el bautismo para el perdón de los pecados? Y nosotros, los cristianos, aún estamos debatiendo el bautismo entre los hijos. ¿Cuál era el fin del bautismo? Como hablamos en el Evangelio, decía que en el momento en que Jesús estaba orando y fue bautizado, recibió el Espíritu Santo. Entonces, en el bautismo, Jesucristo recibe el Espíritu Santo. Eso es lo que representa al bautismo, recibir al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si él recibe el Espíritu Santo, ¿por qué dice Juan? En 3.11, Mateo 3.11, ¿sí? Él está diciendo, yo los bautizo en agua de arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Aquí está ya hablando del Espíritu Santo y fuego. Sabemos que Jesucristo tenía alrededor de 30 años cuando empezó su Evangelio a predicar y todo eso. Entonces, si nosotros entendemos que ya Jesucristo, ¿sí? Ya fue bautizado por Juan el Bautista y de repente ahora él quiere formar parte de esto y cómo lo va a formar, ¿sí? Cómo va a formar esto, cómo va a determinar qué hacer o qué no hacer. En el caso de Mateo, ¿sí? Nos describe el bautismo del Señor, pero también Marcos, ¿sí? Nos dice de cómo se abrieron los cielos en Marcos 1.9 y el 11, así como está en el Evangelio. Pero en Lucas nos dice, desde Lucas 1.13 y 15, que la oración de Zacarías hizo que Dios lo escuchara y hizo que pudiera concebir su esposa después de que ella no podía tener hijos. Y recibe el anuncio del ángel diciéndole, hey, tus oraciones han sido escuchadas por el Señor. Por consiguiente, no te preocupes, ya el Señor, ¿sí? El Señor ha escuchado tu voz. Ajá, entonces un ángel de Yahvé se le apareció a Zacarías de pie a la derecha del altar del incienso y Zacarías de turbo, ¿sí? Entonces, él está mostrando en Lucas, ¿sí? Que el anuncio ya está que su hija, que su esposa va a concebir un hijo. Y después, en mismo Lucas 1.26, está el anuncio del ángel a María. En donde postrándose el ángel le dice, pase a ti, 1.28. Sí, le dice, Lucas 1.28. Dice, entrando el ángel de donde ella estaba, le dijo, pase a ti, o llena de gracia. Nuestro Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Entonces, y luego en el 1.31, Lucas 1.31, le dice, le está mostrando ahí y le dice, concebirás y darás a luz un hijo y lo pondrás por nombre de Jesús y será grande. Pero ella le contestó, ¿y cómo puede ser esto en Lucas 1.35? Si yo no tengo, pues, ninguna relación con ningún hombre. Y le contestó el ángel diciendo, el Espíritu Santo vendrá en el poder del Altísimo, reposará sobre ti. Entonces, por el anuncio del ángel, el Espíritu viene, porque Dios lo decide, pero también lo reciben a través del Espíritu, del Espíritu Santo a través del bautismo con la oración. Y aún así, le dice en Lucas 1.37 y 1.36, ¿sí? He aquí, tú también, tu pariente de Isabel, ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que era llamada Estéria. Entonces, va a concebir un hijo. Ya va a poder tener un hijo, ¿sí? Y por eso, María, en Lucas 1.39 a 1.42, ¿sí? Fue la visitación de María. Y dice, aconteció que al escuchar la voz, Lucas 1.41, Isabel, el saludo a María, la criatura saltó de júbilo en su vientre, e Isabel fue llena del Espíritu Santo. Con solo la presencia de María, el niño fue bautizado en el vientre de Isabel. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un niño recibe el Espíritu Santo en el vientre de su madre? Si María, al recibir el anuncio del ángel, y aquí hay una cuestión, si María va a concebir a Jesús y el Espíritu de Dios se posará en María, quiere decir que María va a tener el Espíritu Santo en ella. Al presentarse ante su prima Isabel, Juan el Bautista es bautizado porque recibe el Espíritu Santo en el vientre de su madre, Isabel. ¿Sí? Está siendo, está siendo, recibiendo el Espíritu. Por eso, Juan es la imagen de todos aquellos que venían atrás, que ya habían salido del vientre de su madre, y que decía que la forma de obtener el perdón de los pecados, Dios era a través del agua, que era a través del arrepentimiento de lo que habían vivido por su vida. Pero Juan no había vivido nada, por consiguiente él recibió el Espíritu Santo en el vientre de Isabel. Y el Espíritu de Dios reposó en el niño. Ese es el bautismo. Si nosotros como padres queremos que nuestros hijos vivan en presencia de Dios o fuera de Dios. Queremos que el Espíritu repose en nuestros hijos o no repose en nuestros hijos desde que son menores de edad. Esa es la pregunta como padres. ¿Qué queremos de nuestros hijos? ¿Que sean parte de Dios o que no sean parte de Dios? Porque una vez que Juan el Bautista va a nacer, Zacarías le dijo, yo consagraré a mi hijo al Señor. Y por eso es que Isabel le dijo en Lucas 1.44, dice, porque he aquí que al llegar la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó con gran júbilo en mi vientre. ¿Sí? Y atrás dice, en el 41, 1.41, aconteció que al escuchar Isabel, el saludo de María, la criatura saltó de júbilo en su vientre. Y Isabel fue llena del Espíritu Santo. Entonces, ese niño, que lo demuestra aquí en la Biblia, recibió el Espíritu Santo. Cuando era en el vientre de Isabel. Y luego en Lucas dice, 1.56, y permaneció María con Isabel cerca de tres meses. Y luego volvió a su casa. La visitación de María, ¿Sí? Se puede ver cuántos meses de embarazada tenía María en Lucas 1.36, porque dice, he aquí que tú, que también tu pariente Isabel, ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella. Que era la llamada estéril. Lucas 1.36. Entonces, cuando Lucas 1.36 dice, he aquí que tu prima Isabel ha concebido un hijo, ajá, y ha quedado, ajá, embarazada. Ese niño en el vientre de su madre tenía seis meses. Y por eso, cuando viene la visitación en el 1.39 al 42, se supone que María viene al encuentro con Isabel, y entonces empieza a reposar el Espíritu Santo en María. Por eso es que si María tiene el Espíritu Santo dentro de ella, y al presentarse ante Isabel, el niño lleno de gozo, salta y recibe el Espíritu Santo en el vientre de su madre. Como niño, es bautizado porque recibió el Espíritu de Dios. Y es así como en Lucas 1.56, dice, y permaneció María con Isabel cerca de tres meses, y luego volvió a su casa. O sea, esperó hasta que ella viera a luz. Esto quiere decir que María salió tres meses, alrededor ya tenía tres meses cuando regresó a su casa, y ella ya poseía a Jesús en su vientre. Por consiguiente, si María tenía, tenía a Jesús en su vientre, el niño tenía el Espíritu de Dios, Jesucristo. Pero Jesucristo y Juan iban a demostrar a la gente adulta que ellos, la única manera de solventar sus pecados, como ya eran adultos, como ya habían vivido ciertos años, era a través del agua, para el perdón de los pecados, porque ellos no eran bebés. Entonces, Juan enseñó el camino para todos los adultos, los cuales ya habían vivido una vida y tenían que confesar sus pecados y arrepentirse. Pero nos está mostrando que el Espíritu ya estaba en el vientre de Isabel, el Espíritu Santo al saludo de María. Lo mismo nos está mostrando que cuando fue, concibió María, ya el Espíritu se posó en ella. ¿Sí? Y esto es lo que pasa cuando a un niño en el vientre recibe el Espíritu Santo. Le dice en Lucas 1.76, ¿sí? Dice, y tu niño, le está diciendo Zacarías, profetizando Zacarías, ¿sí? A su hijo, dice, y tu niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Pero ese niño ya estaba bautizado. Entonces, si ese niño había recibido el Espíritu, ¿qué beneficio tenía el que el niño haya recibido el Espíritu cuando era niño? Dice en Lucas 1.77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, que es el perdón de los pecados. Entonces, el niño estaba siendo bautizado o estaba recibiendo el Espíritu, porque es sinónimo, bautismo, Espíritu, de recibir el Espíritu de Dios. Por eso, en Lucas 1.80, y el niño crecía y se fortalecía en Espíritu. Y anduvo por el desierto hasta el día de su aparición pública a Israel. Y el niño crecía y se fortalecía en Espíritu. Por eso es que nosotros tenemos que saber como padres si queremos que nuestro hijo esté o no esté bautizado, crezca o no crezca en Espíritu. Y fue. Nosotros somos los que debemos de decidir, queremos que nuestro hijo crezca en Espíritu. Ajá. En Espíritu y se fortalecía, dice el niño crecía y se fortalecía en Espíritu. Si nosotros somos padres, yo prefiero consagrar a mi hijo que reciba el Espíritu. Por eso es que cuando ellos crecen ya tienen algo de conciencia. Si. Se presentan al templo. Si. Para ir a ser o reafirmar sus votos. Si. Por eso se llama la confirmación. Vienes a confirmar los votos. Por eso es que el niño a los 11, 12 años de edad ¿en dónde se encontraba? Cuando fueron a Jerusalén en la Pascua a sus padres que cuando iban de regreso no lo encontraban. Regresaron a Jerusalén y lo encontraban en el templo. El niño está en el templo. Es el camino de los niños que son y reciben el bautismo de pequeños que no tienen un pecado. van y después a los 12, 13 años confirman su fe ante Dios. Por eso les pido y les recomiendo que tengan esto en mente. Yo creo que es necesario que el Espíritu de Dios repose en nuestros hijos. desde pequeños para que crezcan y se fortalezcan en el Espíritu así como Juan el Bautista. Si ellos reciben el Espíritu de Dios cuando son pequeños serán bautizados por nuestro Señor Jesucristo en Espíritu y fuego no por el perdón de los pecados porque no tienen pecados pero si en Espíritu y fuego que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Juan bautizaba en agua Ajá Juan bautizaba con agua pero nuestro Señor Jesucristo bautiza en Espíritu y fuego y es necesario que nuestros hijos crezcan y se fortalezcan en Espíritu para que el Señor los cuide y los proteja. Amén. Que Dios los bendiga. Trae el Cristo Santo. Amén.